Hola, hoy es viernes 10 de abril del 2020, les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del VIX, índice de volatilidad. Después de que el índice llegó a un máximo histórico alrededor del 80-25 en medio de la crisis por el coronavirus, empezó a retroceder a la baja a medida que se calmaban los mercados financieros y el S&P volvía a estabilizarse. El índice cae por debajo del 53.00, también rompe por debajo del 40.00, nivel que estuvo actuando como soporte. Sin embargo, llega al 37.00, muy cerca de la media móvil exponencial de 55 días, y es posible que esta zona también actúe como soporte, así como lo hizo en el pasado. Sin embargo, de romper por debajo de ese nivel, el VIX podría llegar a caer hasta el 30.00 y en realidad no volvería a sus niveles normales, a no ser que rompa por debajo de este nivel del 30.00. Más abajo, la media móvil exponencial de 200 días en el 24.12 también podría actuar como soporte. Si subimos al gráfico semanal, vemos que el índice completaría tres semanas consecutivas cayendo o retrocediendo esa subida que hizo. De hecho, vamos a tomarle una medición Fibonacci a esa subida desde este mínimo hasta este máximo y podemos ver que el índice ha roto por debajo del 61.8% FIBO para llegar a ese nivel del 37.00. Más abajo, en el 30.00, dijimos que por debajo de este nivel el índice entraría otra vez de nuevo a sus niveles normales, pero en esa zona está el 76.4% FIBO, el cual también podría contribuir a que esta zona se convierta en soporte para el índice del VIX. Al mismo tiempo, vemos que la media móvil exponencial de 55 semanas todavía tiene un pequeño ángulo de inclinación hacia arriba, indicándonos que pese al retroceso que ha hecho durante estas últimas tres semanas, el índice todavía mantiene una leve tendencia al alza. Así que es posible que regrese hacia arriba si la incertidumbre y los temores alrededor del coronavirus regresan a los mercados financieros, especialmente al SP500, que es en realidad la volatilidad que mide el índice del VIX.